Los directores, líneas no escritas. En esta ocasión no será la excepción, yo agradezco el que nos acompañe, el maestro Rubén Alonso, jefe del Departamento de Ciencias, Sociales y Humanidades en la Universidad del Valle de Atemajac. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, José Ángel, buenas tardes a todo tu auditorio. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo le decía a Rubén Alonso, bueno, para iniciar con él una charla, lo primero que tengo que definir es por dónde, porque podemos hablar de asuntos de corte electoral, de transparencia, de telecomunicaciones. O sea que no nos va a ajustar una hora, Rubén. Pues son temas muy interesantes y creo que se van a, se han puesto más en el caldero ahorita. Sí, ¿verdad? Pues, ¿por dónde quieres que comencemos? ¿En la academia cuál de los asuntos los tiene más preocupados? Mira, en particular nos tiene preocupados en el sentido de estar ocupados, es en conocer a mayor detalle el tema de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Por qué? Porque en el caso de la academia en la Universidad del Valle de Atemajac, tenemos la carrera de ciencias y técnicas de la comunicación, con más de 50 años de experiencia formando comunicadores. Y estos vemos que va a incidir en los procesos, en los contenidos, en el desarrollo de capacidades, de cualidades, de competencias de los futuros comunicadores. El marco normativo, pues modifica los procesos, va a incidir en los procesos de producción de contenido sobre todo. Nuevas responsabilidades, ya con la ley secundaria que entra en vigor mañana, y luego todas las normativas, los reglamentos, los lineamientos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitirá en materia de contenidos, en materia también de los derechos de audiencia, fundamentalmente. Y bueno, ya entrados en el tema, bueno o mala esta reforma que al final se hizo en materia de telecomunicaciones, después de que, bueno, pues años que no se tocaba nada al respecto, ¿no? Sí, sobre todo porque tuvimos una ley que regulaba, reglamentaba la radiodifusión, por una parte, y una ley en materia de telecomunicaciones, la tecnología fue convergente, pero teníamos dos leyes no convergentes, hacen una ley convergente, y creo que en lo personal, mi balance, como la he calificado en otros foros, es una ley frustrante, porque creo que pudo haber dado más, ciertamente estaba muy acotada en un marco, ya de decisiones previas incluso a la ley, pongo este caso, es una ley que viene a normar los nuevos escenarios de la comunicación convergente, y en México, desde el 2004, ya se habían tomado decisiones en materia de convergencia tecnológica, en principios del siglo XX, después de debates que se dieron en otras latitudes, México optó por un modelo, por ejemplo, de televisión digital, el modelo estadounidense, mientras el debate se daba, si el modelo europeo, el modelo japonés, nosotros optamos por un modelo de televisión digital, que privilegia la calidad de la transmisión, que con, frente al modelo, por ejemplo, japonés, que privilegia más que la calidad, en la señal, el utilizar más canales en el mismo ancho de banda para permitir más opciones de contenidos, y sobre todo una parte, que el televidente, el radioescucha, el usuario de medios de comunicación, pudiera interactuar por la misma vía con el emisor. Y esa es la parte. ¿Nos lo sigues explicando, por favor, regresando a la pausa? Sí. No se vaya entonces, estamos en Los Directores. Los Directores. Líneas no escritas. Los Directores. Líneas no escritas. Nos acompaña Rubén Alonso, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad del Bahía de Temajac. Bueno, con él platicamos, decíamos, entre los primeros temas, como el primero acerca de la ley de telecomunicaciones que entra en vigor mañana y que ya nos mencionabas, por sintetizarla en una palabra, frustrante. Frustrante porque, primero, ya estaba acotada, como señalábamos, porque ya veníamos con un modelo de televisión, el modelo estadounidense, que le apuesta a una más, a mayor calidad en la imagen y en el sonido que a mayores canales de distribución, de contenidos y de donde el receptor se convierte en emisor e interactúa con el emisor. ¿Cómo se da esta interacción en este otro esquema, en el japonés? Es esta nueva televisión donde, ahorita lo que estamos acostumbrados, usted en su casa nos escucha y si quiere interactuar, llama y cuando mucho mandar un tuit o ingresar a la página. Pero para eso tenemos que abrir nosotros esas plataformas para, de una forma, interactuar. O sea, utilizar una plataforma diferente. Diferente. En la televisión interactiva, usted desde su pantalla, con su control remoto, puede mandar mensajes que incluso pueden interactuar y nosotros estarlos viendo en tiempo real aquí con un monitor, donde usted puede acceder a contenidos más amplios de lo que nosotros ahorita le estamos diciendo. Que a nosotros, por ejemplo, nos obligaría, como emisores, o en este caso al productor, a no solamente tener un invitado, tener una escaleta, un guión, sino tener una serie de contenidos disponibles para la audiencia donde él pueda elegir, interactuar, expresarse y aquí abrir espacios de interacción con usted que me está viendo en este momento. Lo vemos casi como del chamuco, Manu. No, es como lo que ya está sucediendo, de una forma lo vemos, aunque todavía no de manera directa, sino triangulada. Partido de fútbol de la selección mexicana, Robben hace su espectáculo y en cuanto acaba de pasar la señal, ya tenemos generación de contenidos circulando en las redes. Memes, tweets, donde están recreando el contenido de manera simultánea, de tal forma que el receptor, que en este caso sería uno que está viendo aquí en Guadalajara el partido que se está desarrollando en Brasil, yo estoy generando un contenido releyendo lo que pasó. Terminó el partido de fútbol y había más contenido generado por los televidentes a través de las redes, por ejemplo, que solo un canal ese, que es lo que se había transmitido. Con una televisión interactiva, yo voy a interactuar directamente con el emisor. Esto te pone a ti y ahora como comunicador en un plano más receptivo, donde tus contenidos se están recreando junto con el televidente. Es una nueva forma de televisión que a lo que se aspiraba cuando se habla de un proceso de comunicación. Ida y vuelta. Pues en México renunciamos, digamos, en parte a eso. ¿Se le apostó entonces más al business? Al business, a una televisión de mayor calidad, donde el control lo tiene el emisor, en este caso el productor, el productor o la empresa productora, que es la que emite el mensaje y lo transmite. Podrá participar a través de otras vías, pero ya mediados cuando ya pasó. Por ejemplo, se abre la nueva ley, abre la posibilidad de incentivar a producciones independientes, pero pues estas van a estar terciadas siempre por una gran empresa. Pongo el caso, ¿cuál es el modelo de las nuevas empresas de comunicación? Y que se están, no es nuevo, sino que ahora con la ley se vienen a fortalecer e irán avanzando en esa línea. Usted cuando, si tiene televisión restringida, enciende un programa, por mencionar History Channel, Discovery Channel, Gourmet, el que me señale de los que son de mucha audiencia para mucha gente. Al final, si uno ve los créditos, todo lo que se produce ahí, todo lo que se transmite son producciones independientes. Entonces, diríamos, History Channel no produce, sino le compra un productor. Él compra el producto nada más. Y esto va a favorecer a que pequeños productores empiecen a desarrollarse mucho más. Lo estamos viendo ya en las grandes empresas, que es el modelo que empezó, por ejemplo, TV Azteca. TV Azteca, cuando surge TV Azteca de Inmevisión, tenía que competir contra Televisa, que era una empresa productora, fundamentalmente de entretenimiento, con telenovelas. Entonces, ¿cómo compito con telenovelas? Yo que no tengo experiencia de productor de telenovelas, contrato a una productora independiente. Y es cuando surgieron aquellas telenovelas que, vaya, que hicieron ruido a nivel nacional. Con un modelo completamente distinto, alternativo, y eran las que alimentaban TV Azteca. Ahora TV Azteca tiene sus productoras, porque el producto, además, se comercializa. ¿Qué hace Televisa? Televisa sigue produciendo unas cuantas telenovelas, pero hay productores que se han independizado de Televisa, que le venden a Televisa. Y, por ejemplo, Carla Estrada, productora independiente, le vende productos a Televisa. Exacto. Y en el caso de la televisión pública, se abren unas posibilidades de poder incorporar producciones independientes. De una forma, o más bien, en el caso de las televisiones públicas y radio pública, se le abre la oportunidad de financiarse a través de la comercialización de sus producciones ya transmitidas. A ver, pero ahí es donde yo me pierdo, porque se supone que en esa parte después se dijo siempre no, en esta ley. ¿Qué era lo que se buscaba? Bueno, abrir la oportunidad a los sistemas públicos de comunicación, la posibilidad de comercializar espacio. Se comercializa el espacio a través de la publicidad, como se sostienen todas las empresas comerciales. Claro, como el sector privado. El sector privado. Aquí los sistemas públicos se mantienen de los impuestos, vía presupuestos. Entonces, como requiere mucha inversión y permanente, abran en la posibilidad de comercializar espacios. Se optó, ¿por qué no? Inhibiendo con eso la posibilidad de desarrollo. Pero se les abrió la posibilidad de comercializar las producciones. De tal forma que, por ejemplo, para el caso de aquí el sistema jalisciense de radio y televisión, por lo que veo, le ha apostado más bien a generar producciones propias, porque en este nuevo escenario, que ya lo vislumbraba, le permitirá tener vías de financiamiento. Esperemos que incorpore producciones alternativas para que sean atractivas y puedan ser comercializables. De alguna manera, la televisión cubana lo ha hecho. De hecho, tienen producciones que venden a nivel internacional. Y pues vaya, ahí es distinto el asunto. Pero sí, ¿va en ese sentido el poder comercializar sus propias producciones? Las propias producciones ya transmitidas. Por el caso, por ejemplo, este programa, se pudiera ya, de una vez esta transmisión, se puede comercializar en otro país, en otro estado, si es que así lo quisiera la empresa. De ahí que la calidad de la producción va a ser la clave en el desarrollo de los productores. Y la televisión se va a centrar en la calidad de los contenidos, en la innovación permanente, pensando en contenidos versátiles para audiencias versátiles, en multiplataformas, porque ya no estamos en un solo canal. Exacto. Rubén, entre los legisladores que sacaron adelante la ley de telecomunicaciones, después dijeron como que siempre no. Y le querían poner sus asegúnes para que inclusive no entrara en vigor mañana. ¿Ya se ve perdida esa posibilidad? Sí, bueno, lo que, recordemos que se aprueba la, cuando se aprueba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hubo una moción de propuesta de modificación a los artículos 189 y 190, que hizo el Partido Acción Nacional, con el apoyo del PRD, del Movimiento Ciudadano y el PT. para modificar estos dos artículos que tienen que ver con la colaboración de la justicia de todas las empresas de telecomunicaciones, que las obliga a colaborar con las instancias de Procuración de Justicia, de manera especial, y de Administración de Justicia, que les permitan el acceso a los registros de toda comunicación móvil, es decir, de telefonía. Las empresas están obligadas a tener un registro de nombre, usuario, tiempo de conexión, tiempo de transmisión, conversaciones por voz, por texto, por imagen, todo lo que usted haga con su celular que quede registrado, guardado, almacenado, tienen que, la obligación, Telcel, Movistar, la que me mencionen. Pero lo tienen desde siempre, ¿no? Sí, ahora por ley están obligados a resguardarlo y a garantizar el acceso en línea, en tiempo real, a las autoridades, a esas bases de datos, al menos del año en que está corriendo, y del año previo, guardarla para consulta. El asunto aquí es que la ley es tan genérica que se presta a que cualquier autoridad, no solamente la autoridad de Procuración de Justicia sea la habilitada y autorizada para acceder a esas bases de datos y que la protección de esas bases de datos que las va a tener la empresa y no faltará quien las use dentro de la empresa para otros fines distintos, el chantaje, el soborno, la extorsión por citar algunos tipos de actos. Esa parte querían que se precisara, que no quedara tan genérico como la autoridad competente. Bueno, de ahí querían que surgiera la inconstitucionalidad, pero ¿no avanzó? No avanzó el que estaba, se esperaba que presentara una acción de inconstitucionalidad, que el plazo se vence también mañana, 30 días después de su publicación. era el IFAI, porque entre sus facultades está la protección de datos personales. Hoy el pleno del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información o de Acceso a la Información y Protección de Datos determinó no interponer una acción de inconstitucionalidad. Otro que pudiera presentarla, porque está facultado de acuerdo a la Constitución, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. no ha dicho esta boca es mía, no ha dicho Pío, ahí es el presidente, como es unipersonal, no es un consejo, puede ser que lo haga él, vamos a esperar mañana. Lo cual nos indicaría o nos haría prever que no. Todo hace pensar que no, que entre en vigor y lo único que nos quedaría es que los legisladores federales incorporen una iniciativa de reforma a esos artículos para que quede claro. Si la vía de la acción de inconstitucionalidad no nos permite precisarlo porque ya no se va a dar, pues la ley así como se hizo se puede reformar. Y podría ser también ya un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, sí, yo creo que puede favorecer. Vamos a la pausa y continuamos platicando con Rubén Alonso. No se vaya. Los directores Líneas no escritas Continuamos con Rubén Alonso, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en la UNIVA. Bueno, nada más para cerrar el tema en cuanto a telecomunicaciones, seguramente podemos prever no pasa nada, entra en vigor este jueves y si acaso y los tiempos políticos nos alcanzan y la voluntad de los diputados que siempre existe, esa no está en duda, y si la voluntad de los diputados federales también alcanza veríamos que hay alguna corrección a la ley. Sí, se puede hacer ajustes a eso que quede preciso. Varias organizaciones no gubernamentales o todas las preocupadas en materia de secuestros dicen que es muy necesario como herramienta legal para la persecución de estos delitos. Sí, cierto, ayudan, pero que quede así de claro que es para eso. En materia penal, en materia de procuración de justicia hay que ser muy precisos. Como lo que tiene que ver con todo lo que es ejercicio de derechos fundamentales, los límites tienen que ser claros y precisos. ¿Por qué no haberlo limitado por orden judicial? Por ejemplo, en los reclusorios y en sus entornos. Lo cual está excelente. Porque ahí sí lo precisan porque es necesario. Pero abrieron la puerta de inhibir la comunicación, que eso es también muy grave porque es atentar contra el derecho a la comunicación, inhibir la comunicación celular donde haya la presunción de un delito donde se está cometiendo un delito. Cualquier autoridad puede presuponer que hay un delito en una manifestación. Imagínate que alguien grita y ofende en uno de sus gritos a alguna autoridad y dice, es un delito, está ofendiendo a la autoridad. No falta en las aplicaciones locales y un vivo y inhiban y cualquier pretexto. Eso, afecta el derecho a la comunicación, a la presunción de inocencia. ¿Por qué restringir un derecho fundamental en una presunción de un acto ilícito cuando la autoridad competente para ello ni siquiera lo ha determinado? Ahí está el... Pues que lo acoten, que lo precisen. Ahí es... Esa es la otra parte también del artículo 190 que está cuestionada. Pero se me hace que lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Igual para la próxima legislatura y si la tienen entre sus prioridades, ¿no? Sí, mira, esta legislatura reinicia sus actividades el 1 de septiembre, está en el 1 de septiembre que van a tener el presupuesto de ingresos del próximo año, la ley de ingresos, con eso se van a entretener. Tienen pendiente elaborar la ley reglamentaria del artículo sexto en materia de derechos de réplica que ya la aprobó la Cámara de Diputados y se la envió a la Cámara de Senadores pero ahí está en la congeladora. Esta tiene como cinco años atorada. Luego, este... deberán de sacar a más tardar en enero del próximo año, es decir, tiene que ser en el próximo periodo, la ley general en materia de transparencia que llevará a todos los órganos locales de transparencia adecuar sus normas internas. O sea, falta trabajo para los locales pero si hacen el trabajo los federales. Pero en octubre arranca el proceso electoral. Sí, y de los federales ya hablaremos de que casi el 40% pues van a estar los suplentes, ¿no? Empiezan a brincar y los suplentes llegan a aprender y llegan a manotear y entonces... Y a prepararse para negociar el presupuesto del año entrante pensando en los intereses del que se fue a la candidatura y en los del suplente. Y lo que me alcance. Así es, estos rituales que nos fastidian. Ahora, con la reelección se supone que habrá que ver las normas específicas. La reelección que aprobaron se aprobó a nivel federal y las legislaturas avalaron. La reelección continua de legisladores pues falta todavía que regulemos el uso de recursos públicos y cuándo podrán hacer campaña. Entonces, vamos a formalizar los legisladores suplentes y va a ser muy atractivo ahora ser suplente. Porque los vamos a ver más en juego. Sí, los vamos a ver al suplente lo vamos a estar entrando en juego en cada proceso electoral mientras el propietario se va a campaña y luego regresa. Entonces, va a ser un juego no va a esperar a que pida licencia. No, ya lo pueden acordar porque va a buscar la reelección. Va a ser un porfiriato ahí interesante. está curioso. Un mini porfiriato. Pues sí, esperemos, habrá que afinar muchas cosas y aprender ahí. Pero entonces en esas no tenemos nada y creo que ya estamos entonces entrando al tema electoral, Rubén. De veras, no se tiene definido cómo va a ser, ¿verdad? No he visto yo las reglas que hay que ver. Las reglas específicas bueno, tendrá que pedir licencia el legislador que busque la reelección para que se vaya a campaña. ¿Cuándo empieza la campaña? Cuando empieza la, hará pre-campaña, está regulada la pre-campaña y las campañas. ¿Desde cuándo tiene que pedir licencia? ¿Cómo vamos a garantizar que no haga uso de recursos públicos por su función pública como legislador? Llámese casas de enlace, llámese recursos para la gestión parlamentaria que se empleen para campañas electorales. ¿Cómo evitar o reducir el uso de recursos públicos para la promoción de la imagen como lo vemos en muchos legisladores? En ellos, ellos sí se promueven la imagen y lo vemos. De cualquier manera, está acotado las fechas del informe, ¿no? Como en el caso de los alcaldes y de gobernadores. ¿Y cuándo están obligados a ellos informar? Como uno está... Es que le inventaron la fecha, ellos se pueden poner la fecha cuando gusten. Sí, entonces la fecha puede ser en la previa a las pre-campañas. En el caso del Poder Ejecutivo, hay una fecha específica que marca la Constitución cuando debe de informar a la soberanía y por eso le marca días antes y días después. En el caso del Congreso, se la inventaron para poder justificar la promoción personal. Bueno, regulemos o que regulen esos tiempos para evitar hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Y al final buena la reelección de legisladores? Creo que a la larga sí ayuda. En el caso de los legisladores porque necesitamos congresos profesionales. Por una parte, legisladores que le den estabilidad a los congresos, que no sean tres años de aprendizaje continuo a costa del erario, que nos permita constituir congresos con un personal profesional estable donde el legislador llegue y en cuanto termine se vaya con lo mínimo y llegue con lo mínimo porque debe haber una estructura base que mantenga al poder legislativo. ¿En los federales sí se da, no, Rubén? Sí, se da más en el federal. De hecho, cuando uno va al Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión hace que se mueva el personal que tiene 30, 40 años. El diputado tiene que seguir instrucciones del que está atrás de él, que es un servidor público con años, que sabe cuándo debe tocar la campanita, le dice cuándo, cuándo pararse, qué decir, cómo decir, cómo abrir la sesión y toda la estructura operativa. Ciertamente llegan equipos de asesores, pero son mucho menos que lo que vemos en los congresos locales. no hables del de Jalisco, pues. Eh, como local. Juega de local. Juega de local. Eh, exacto. A ver, en el caso de los legisladores, dices, bueno, en el caso de los alcaldes. Es más peligroso. Mira, pensamos en alcaldes o presidentes municipales en ciudades grandes como Guadalajara, Zapopan, Tonalatla, Jomulco, El Salto, pero Jalisco tiene 125 ayuntamientos y hay ayuntamientos de menos de 3 mil habitantes, donde la sucesión en sentido estricto hay una perpetuación familiar en el gobierno municipal, ayuntamientos donde se define con dos casillas una elección. Bueno, tendríamos que empezar por definir si tienen que seguir siendo municipios, ¿no? Habría que plantear eso porque, y estamos hablando más del 30%, de los ayuntamientos. Ahí sí se va a perpetuar. ¿De verdad es con 3 mil, Rubén? Ejutla, habitantes, ¿y de esos cuántos son electores? ¿3 mil habitantes en un municipio? Con dos casillas básicas y dos contiguas se hace la elección en Ejutla. ¿Y así está el 30% de los municipios de Jalisco? Menos de 10 mil habitantes. Entonces, son familias que se han estado pasando el poder unos con otros. no vayamos tan lejos, vayamos a Islahuacán de los Membrillos, que no es un municipio ni grande ni muy pequeño y han sido familias que es el primo y ahora el otro primo y a veces en Pueblo Chico, Infierno, grande donde los conflictos electorales son conflictos familiares. No son familiares. Donde dicen, ¿para qué hago campaña con el recurso que me dan? Organizo dos comidas, comilonas, mato dos becerros y ya hice campaña porque junto al pueblo y les di de comer y lo mismo es el otro candidato. Entonces, dicen, hay municipios en donde la contienda se define con una tardeada. ¿Y cuál es el riesgo con esto de la reelección? Que vamos a perpetuar más y los conflictos se pueden hacer más agudos porque ya es la permanencia de un grupo y son grupos familiares. Entonces, se puede hacer más en cono el conflicto. Creo que habría que revisar con mucha seriedad entre lo que tiene que ver con historias también de cada comunidad que tanto nos conviene tener municipios de menos de 10 mil habitantes que no reúnen ya el requisito que marca actualmente la ley pero pues históricamente fueron reconocidos y constituidos como tales. ¿Y habrá quien se anime a echarse ese torito? No, tiene que ser un pacto, un acuerdo general donde haya mucha participación de las comunidades. No puede ser político de líderes porque tocas sensibilidades muy locales. Oye, pero la vemos al revés Rubén. Lejos de buscar reducir el número de municipios siempre estamos viendo a ver cuál se va a sumar o cuál se divide. O cuál se va a dividir. Y eso es en materia política la pulverización de recursos. Exacto. Todo municipio tiene recursos para sí cuando hay que hacer obras comunes. Se buscó mucho en la regionalización los planes de regionalización pero no se ha consolidado, se ha perdido eso. Entonces seguimos pulverizando los pocos recursos en pequeños municipios. Aquí la única salida es la creación de áreas metropolitanas. por ejemplo, para poder definir en conjunto bolsas que ayuden al desarrollo integral y no nada más lo particular o específico. Por cierto, vienen dos próximamente en el caso de Jalisco. Dos zonas nuevas. Dos nuevas zonas. Zapotlán el Grande acá en Ciudad Guzmán. Y Ocotlán. Ocotlán también, la ciénaga toda esta zona. Exacto. Bueno, vamos rápido a la pausa y continuamos platicando con Rubén Alonso. No se vaya. Llegamos al último bloque de esta charla con Rubén Alonso, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad del Valle de Atemajac. Bueno, hemos hablado de telecomunicaciones, estamos en el tema electoral y esto, bueno, de alguna manera nos invita a solicitar tu punto de vista. En lo electoral, estamos en pre, 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 pre campañas. ¿Cómo aprecias el escenario en el ambiente político local, Rubén? Mira, lo veo a nivel federal y local. Al concluirse las reformas estructurales, se cerró la cortina de la marca de la actual administración federal y en los rituales de la política. ¿Tan rápido se cerró, perdón? Sí. ¿En año y medio? ¿Adiós? En año y medio. Lo que tenía que hacer, por eso incluso uno lee el discurso y el mensaje incluso de Enrique Peña Nieto es, ahora sí, pongámonos a hacer efectiva estas reformas. Ya no va a haber cambios. Lo que, casi hay un símil, un parangón, un paralelismo similar al que hizo Carlos Salinas de Gortari. Sus primeros dos años hizo los cambios estructurales que marcaron su administración. Pues aquí les faltaría el campo, ¿no? Todavía. El campo, él le apostó al campo lo que era la tenencia de la tierra, lo que es la modificación del ejidos. El 130. Y el 130, que ese sí fue un cambio más histórico. Si en materia energética es un cambio del siglo XX, en el caso de la reforma al 130 fue de más de 100 años y de posiciones ideológicas desde el siglo XIX en cuestión de relaciones iglesia y Estado, ¿no? En nuestro México. Bueno, cierran las reformas estructurales y ahora viene la administración de las reformas. Viene ahora sí el proceso, estamos a la puerta de un proceso electoral que arranca en octubre a nivel federal y que también casi de manera paralela arrancará proceso local en Jalisco con elecciones intermedias para renovar los 125 ayuntamientos y el Congreso local. Lo vemos también en el estado de ánimo de los legisladores, de algunos gobernantes o todo municipales, incluso el gobierno del estado, con la hipersensibilidad informativa. Hipersensibilidad informativa, a ver, tradúcenos. Intencionada. O sea, ante una nota un reportaje reaccionan con mucha intensidad. Vemencia. Con mucha vehemencia donde todo lo ponen ahí o es el pretexto para poder desarrollar posicionamientos políticos. Y lo acabamos de ver, cuarto de guerra, la existencia del mismo, una estrategia para denostar a determinadas autoridades municipales o grupos políticos, porque está a la mira ya el proceso electoral 2015, renovación de los ayuntamientos o toda zona metropolitana, que nuestros rituales son la antesala y proyección del proceso electoral del 2018, es decir, ya de la gubernatura. Ya contamina las decisiones de gobierno y vemos por eso las reacciones de los actores señalados o involucrados. Digamos, es normal en nuestros rituales de política. Entonces, ya todo se empieza a leer, todo se empieza a interpretar bajo esta lógica ya de contienda electoral. De hecho, hablar de cuarto de guerra y no hablar de estrategias de comunicación, pues habla que hay una lectura eminentemente electoral, como campaña electoral. Y luego, muchos buscando ser identificados con argucias, mediáticas para posicionarse a través de espectaculares y señalamientos ante la autoridad electoral reclamando su intervención por promoción de imagen, actos anticipados de campaña, pues nos ponen que, digamos, ya se subió la intensidad de la estufa, del horno. Estamos en un momento en el que todo lo que veamos que vaya sucediendo y que sobre todo trascienda al ámbito mediático, pues ya tiene ese objetivo, entonces. Yo creo que sí, conforme pasen los días, estaremos en que ya no hay casualidades, hay intenciones y si hay algo no previsto será usado en esta lógica, ¿no? Digo, no hay que ser ingenuos, ¿no? Es poco tiempo ya lo que estamos, el tiempo se va muy rápido, sobre todo cuando hay actores que están en ejercicio de gobierno, y cuando digo ejercicio de gobierno no es nada más poder ejecutivo, estamos hablando de ejercicio de gobierno municipal, ejercicio de gobierno desde el poder legislativo, y que ven el momento donde desean continuar sus aspiraciones, su carrera política, veremos diputados que buscarán presidencias municipales, tanto federales como locales, presidentes municipales que buscarán incluso acomodarse en puntos claves del Congreso local como del Congreso Federal de la Cámara de Diputados. Oye Rubén, entonces lo que hemos visto esta semana es más un show mediático y político que es la política es una puesta en escena siempre. Un show mágico, cómico, electoral. Más que show así mágico, electoral, es el juego político que estamos viendo en escena de algo que está pasando debajo. En política siempre es una puesta en escena donde los actores muestran lo que quieren que se sepa de ellos. y cada uno tiene sus roles y en toda contienda política pues es lo que vamos a estar viendo. No se necesita tener bola de cristal pero vamos a ir viendo un proceso de polarización de actores y de posicionamientos desde posiciones que rompo, que no rompes, que no te vayas, que te quiero, que estoy contigo, ¿por qué? digo, hasta lo podemos caricaturizar así, pero novelizar. Pero así ha sido siempre, o sea, recordemos cualquier proceso electoral, los meses previos al arranque del proceso electoral va a estar ahí. El papel que van a jugar los, por ejemplo, en los próximos días, próximo mes ya, las nuevas autoridades electorales locales, pues van a encontrar con la estufa encendida, el horno encendido. Ahora, nunca se ha apagado, ¿eh? Estaba a fuego lento, pero conforme se va acercando el momento, se va intensificando el calor. Pero en realidad nunca se apaga, ¿no? No, 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 desde que se toma, ganas una elección y toda decisión tiene que ver no solamente con un ejercicio de gobierno en cualquiera de los ámbitos, niveles o espacios. Estás también pensando en los actos de gobierno que tengan una continuidad. Quien no lo hace así, pues no es político. Es decir, son valores entendidos de la política al final. Sí, son valores. Lo que creo que aquí la responsabilidad mediática es dimensionar. Una cosa es que los actores políticos traen su juego y busquen a través de los medios la polarización y hacen su juego, su puesta en escena y otra cosa es que el medio de comunicación caiga en el juego del juego de otros porque lo más grave aquí para un medio de comunicación es que renuncie a su libertad, a su toma de distancia porque queda atrapado en la lógica de otros. Cuando la responsabilidad es en función de la audiencia y de los ciudadanos llevar a los actores políticos a los intereses de los ciudadanos no del actor. Es que aquí también ya de repente luego se cae en el otro aspecto el medio de comunicación busca más aquello que suene a show porque es lo que vende. Y es parte incluso de la dinámica de las noticias donde hay confrontación hay noticia donde hay polarizaciones noticias es un factor que lo aprende uno desde los manuales del periodismo pero también hay otros factores y cualidades de la noticia que el periodista debe hacer prevalecer como es el equilibrio. Siempre en toda relación humana va a haber un conflicto siempre desde un partido de fútbol hasta un conflicto vecinal no digamos en los espacios políticos y que es lo que le toca al comunicador pues poner los elementos que permitan darle el equilibrio incluso para que los que quieran bailar pues que bailen pero la música la pongo yo como medio de comunicación de cara al ciudadano. ¿cómo se calificaría en este momento el actuar de los medios de comunicación ante este bueno que yo sigo considerando como un show? Yo creo que están cayendo en el juego de actores políticos y de ambos bandos porque como en toda relación de conflicto como en la pareja nunca es de uno es de dos entonces creo que será muy apremiante y es muy apremiante para los comunicadores el medio de comunicación darnos una fuerte dosis de equilibrio frente a las emociones que se desbordan en estos procesos donde el horno está llegando a puntos de mucho calor. Rubén los hoy de manera rimbombante llamados cuartos de guerra o equipos de estrategia existen y existirán siempre han existido y seguirán existiendo podríamos decir que un cuarto de guerra es una mesa de redacción en cualquier periódico en cualquier medio de comunicación donde se hace un análisis de la situación del entorno de toman decisiones de estrategia frente a la competencia mediática frente a las fuentes de información en política se le llama cuarto de guerra porque está incluso en lenguaje político son cuartos de estrategia lo debe de tener creo que todo gobierno para saber hacia dónde va si no sería irresponsable ahora otra cosa es usar los espacios de estrategia de análisis del entorno para tomas de decisiones de gobierno para fines de golpeteo yo creo que ahí es la distorsión no es no es malo que existan cuartos de estrategia son necesarios y son legítimos que haya en los espacios donde participen los actores que toman decisiones pero en función de sus responsabilidades pero no que te diría imagínate de un medio de comunicación que analiza el entorno de su competencia mediática para decir ahora vamos a sacar algo para fregarme a mi competencia de enfrente no des ideas ¿verdad? no des ideas pero hasta los que se quejan tienen sus propios equipos de estrategia y cuartos de guerra si todos todos o sea hay alguien que piensa y quien toma decisiones y pide asesoría y pide consejo se juntan platican eso ya es un cuarto de estrategia o un espacio de estrategia ojalá y lo hagan con mucha estrategia y visión desde el servicio público y que en todos los casos pues se privilegie más bien a la sociedad fundamental es que es la para eso están exacto Rubén agradecidísimos por esta visita muy amable no gracias a ti José Ángel y a tu auditorio pues muchas gracias y nosotros le esperamos la próxima semana aquí en Los Directores pásenla bien Los Directores Líneas no escritas